Siempre que te pregunto Que cuando, como oye tonte Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que me ni quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como oye tonte Tú siempre me respondes Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que me ni quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y eso es, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso